hola familia solete buenos días 7 50 de la mañana y aquí estoy preparando el desayuno de los dos vamos a ver hoy porque me he levantado bueno anoche fue tumbarme en la cama y empecé como a tener carrasperas como si tuvieran moco la garganta no sé no sé estoy preparando un café calentito calentico calentico que hasta ahora bueno está calentando pero no tanto me lo estoy preparando calentito porque me noto chunguilla digo para ver si nunca hay que recoger la vajilla me he hecho mi rutina facial que es lo que me he hecho en la cocina facial hoy llevan los batidos y plátano con una cara le he hecho también una chocletina para adriano y esto que me la imprimió el papá y eso que ya tenemos impresora pero se ve que lo tendría por de allí y son los cuentos que están enviando la seña porque tú estás disloca ese es el inicio vale eso no es oso sopa más sopa oso más sí sí más ese es mi paso y eso es lo que está empezando para leer lo que estamos intentando que nos lo dijo isabel una una mujer que ha sido profesora toda la vida y ya está jubilado y me compró algo de maquillaje perdón y hablando así con ella de declarar había empezado que siento que si lo otro nos dijo que lo que tenemos que procurar es que ella pensara primero lo que es y luego lo digo porque ella empieza la m con la ma la z con la azar así entonces lo suyo sería que en la cabeza pensara primero puede estar en esta y le dijera lo que es la frase o la palabra la palabra ya he hecho que me encontró que he ido a guardar los toppers o los paquets en él y la mochila y tenía en la mochila no aguanto en fin y ahora ya aquí sentada en mi lugar de trabajo vamos a trabajar os traigo mi primer calendario de adviento de maquillaje aquí había un error porque yo no era este que quería abrir con todos a vosotras era otro lo compré en bruni después de darme mil vueltas después de torearme me dicen hace dos o tres días que no me lo pueden enviar y lo compré primero de noviembre vale y que me devuelven el dinero claro a todo esto emocionado el día 28 29 de noviembre ya no había estado por ningún lado de los más famosillos de madeleine de technique de todo eso entonces me metí en amazon porque yo tenía muchas ganas de hacer este año lo del calendario de adviento de maquillaje me metí en el amazon y encontré este que bueno está por aquí madre mía por poquito me lo cargo no si va a estar yo no soy así que bueno creo que todavía estáis a tiempo si queréis yo voy a abrir el día 1 pero como esto lo ha pasado otro lo veis el día 2 bueno vosotros lo estáis viendo el día 2 pero para mí hoy es 1 de diciembre ya sabéis que yo siempre lo grabo con un día de antelación al blog más entonces bueno yo creo que todavía estáis a tiempo tachán así es voy a colocar el número 1 vale no tiene número no tiene número no vale pues entonces lo que voy a hacer no tiene número vale lo que voy a hacer es que voy a abrir el primero y luego voy a ir abriendo ascendente o bueno incluso vosotros me diréis los que que voy a abrir bueno a todo esto si puede ver wow una paletita de sombra bueno si como podéis escuchar clara también está resfriando mirad una paletita de sombra wow tiene unos tonos preciosos muy míos muy tonos tierra me encantan con ese brilli brilli así que bueno el maquillaje de hoy de tiktok que si no me seguís por ahí me tenéis que seguir va a ser con esta paletita cada día el calendario de aviento lo abriré con vosotros aquí para nuestros blogs más de youtube pero el maquillaje que me haga pues será con lo que me salga vale así que bueno hoy vamos a probar esta paletita vamos a ver qué tal esta marca ahora después enseño el resultado fijaros mi cara eh 9 y cuarto de la mañana para ser más exacto a 9 y 14 y a la 9 y cuarto tengo peluquería va a quitarme esta cara me lo cogí esta cita por la mañana porque se suponía que Fran no iba a estar vale pues para ir a la peluquería mientras los nenes estaban en el cole digo luego por la tarde ya trabajo pues al final hubiera podido pero ya como no sabíamos exactamente cuando Fran se iba ni nada pues no quise trastocarle a la novena la agenda y decirle para pasarme la tarde así que no la tengo ahora por la mañana y ya está como de todas formas en el trabajo parece que está la cosa tranquila pues bueno ya esta tarde me pongo más bueno esta tarde y ahora porque yo en el tinte tardo poco una hora y cuarto una hora y media pero en fin para la once lo más tarda esto es en el piso entonces de once a dos fijaos si me da mi tiempo de trabajar y luego pues esta tarde más en fin así que nada es nuestro día bueno pues ya he llegado a casa y mirad hoy le he dicho alisame el pelo que llevo mil sin alisármelo lo que es liso plancha vale me la he alisado yo pero no liso plancha y nada como os he dicho a las once de la mañana y hoy han estado las ventanas un poco más abiertas de lo normal porque ahora en invierno solamente las abro antes de irnos y cuando vengo de Colón en el acero pero hoy tenía que haber previsto eso y no haberme las dejado abiertas en fin he calculado súper bien a la lavadora le quedan 12 minutos para acabar voy a bajar los taburetes que la mamá le haya acabado y mirad once minutos así que voy a ir haciendo eso y hacer pipí y ahora después y esta mañana después de la pelo he estado hablando con el médico de cabecera y bueno me ha mandado un tratamiento para la ansiedad y me ha dicho que el tegretol que es yo el tratamiento para esto de la neuralgia era por la noche una pastilla que ahora no me acuerdo y durante el día otra durante el día la que me debería de tomar otra vez debería de estar tomando es que me da muchísimo sueño entonces intento retrasarme al máximo que pueda pero me ha dicho que mínimo al mediodía que me lo debería de tomar para que no me vaya más porque ahora mismo yo creo que está controlado pero claro dice si tú sigues teniendo tus dolores y tus dolores de cabeza y tus lo más seguro es que vaya más entonces no acabo de tomar la pastilla y bueno no sé esta tarde cómo voy a estar porque sobre todo los primeros días son de el cuerpo no resiste y de verdad que me quiero muy droga mucho en fin entonces son las 3 y cuarto Adrián ya está acostado lo que voy a acostar y Clara hoy tiene mucho deporte entonces luego cuando vengo a papá recoge a Clara a las 5 entonces llegará a Clara a las 5 tengo hora y media para descansar y hoy voy a descansar me he acostado en el sofá me he dejado el móvil y voy a dormir o no dormir por lo menos descansar descansa en la mirada descansa en la vista todo me voy a trabajar voy a descansar a ver también las pastillas y bueno la semana que viene como me la he cogido de vacaciones pues bueno a ver si con el estudio pues me la recupero yo viene el fin de semana también mañana es viernes y se me voy recupiendo no sé lo que pasa que la neuralgia las dos que he tenido me han durado mes y medio cada uno entonces bueno y ahora se me ha apuntado un poquito de ansiedad porque Adrián no está durmiendo no considero que sea depresión o por lo menos todavía no porque yo he estado he tenido dos depresiones y sé lo que es sobre todo la primera fue muy gorda la segunda no fue tanto pero la primera fue muy gorda y no estoy a ese punto vamos ni muchísimo menos ni muchísimo menos pero me dan una taca de ansiedad otra vez no puedo respirar en fin entonces ayer al salir del del cumpleaños cuando veníamos camino a casa me dio un ataque de ansiedad enorme pensaba que me estaba dando alma no podía respirar y cuando ya llegué a casa y cambié a las peques y eso me di cuenta que lo que me había dado era un ataque de ansiedad muy gordo y fijaos fue no sé por qué porque yo en la tarde de la pasaría estuve tranquila digo tranquila en el sentido de que estuve con la madre cascada no pasó nada sin embargo cuando salí el ataque de ansiedad que me dio fue cuando pensaba que me ahogaba que no podía respirar por eso pensé que era alma pero qué va en fin pero bueno con la medicación que me ha mandado el médico un flojito ahora mismo muy suave que por cierto tengo que ir esta tarde a recogerla para mañana empezar ya y con esto del tecretol y la de por la noche para lo de la neuralgia y bueno a ver si poco a poco me voy encontrando mejor que llevo dos o tres días que los vídeos para el tiktok me veo una cara de una madre cuando los tirites se me notan muy bien la cara pero bueno ahora es que ya sabes la cara es la ventana del alma y ahí no se puede Adrián venga acuéstate a dormir por favor no juegas más con la luz pues es la ventana y no está la luz no está y no aumenta muy bueno se duerme enseguida cuando está la hermana es cuando da por culo pero hoy está guardada está por culo hoy que yo no necesito tranquilidad ¿Eso de la Navidad? Sí. ¿Eso de la Navidad? ¿Eso de la Navidad? ¿Dónde hemos bajado, Clara? A la cajera. ¿Qué vamos a montar, Adrián? ¿Qué vamos a montar, eso qué es? ¿El árbol de Navidad? ¿El árbol de Navidad? No. ¿Cómo que no? Y vamos a poner las piedras. ¿Y vamos a poner las luces de Navidad? Y vamos a poner las estrellas. Las luces están ahí guardadas. Para ponerlas en el balcón. No están. ¿Qué es, Adrián? ¡Mirad! ¿Y el árbol de Navidad? ¡Mirad! ¡Muy grande! ¡Hola! ¡Clara! ¡Mamá este! ¡Clara! ¡Hola! ¡Santa! 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 ¡Tu, tu, tu! ¿Conamos villancicos? ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Kata! Adiós. En España, ¿tení algún despiste de atrás, eh, mosquets? En España, ¿tení algún despiste de atrás, eh, mosquets? Es un mali. ¿Y qué más un gay? Es un mali. ¿Y qué más un gay? Tú que querés. ¿Pelén? ¿Tú que querés? ¿Pelén? ¿Qué haces? Ese que es vuestro árbol, eh, Adrián, ese que es tu árbol, ese sí lo puedes tocar tú como tú quieras, ¿vale, cariño? Sí, lo podemos, podemos quitarlo, podemos jugar. Ese sí. Ya se lo ha cargado. No tenemos, chica. Ya se lo ha cargado mi hermano. A ver, ¿por qué? Mira. No, claro. Es que, bueno, no pasa nada, se pega ahí. No pasa nada, cariño. Se pega en otro. Adrián, eso no lo puedes quitar, hijo. Es que sí lo quita. Claro. Claro. Bueno, ya preparada la orejera para mañana para el cole, para que no pasen fríos los peques, que bueno, ya llevan ellos sus gorras, pero en fin. Y nada, ya se ha quedado todo colocado, todo puestecico, el balcón también, mirad, mi casa, por aquí, la bolita de Navidad, mi carrusel, y por aquí, con los maquillajes y la estrella. Por aquí, está el papá viendo el fútbol, que está jugando España, y el tenisito, y bueno, ya veréis el balcón otro día, porque como sabéis, compramos el año pasado las luces, y son de esas que son recargables con la luz solar, entonces se tienen que cargar, y las hemos puesto a ir para que se carguen mañana, y supongo que mañana por la noche se encendran, supongo. En fin, así que nada, llegó la Navidad. Bueno, y hoy para cenar con nuestro árbol y todo adornado, mirad, un cata de calamar en salsa americana, que llevábamos muchísimo tiempo sin comer, me compré tres latas, y bueno, me he tenido que comprar otros tres. Y ayer, que tuve un día, así como que, ¿ves, no?, y abrí esta botella, nada, me eché una copilla como la de hoy, pero oye, que bien sienta esta copilla. Aunque sea una copilla por la noche, pero que bien sienta. Y este, viñedo antiguo, no sé, me gustó mucho la etiqueta, y sí, la verdad es que está muy bueno. Y nada, España ya ha acabado, menos más, que no se va, no estaría bien, pero nada, a cenar. Crrrr! 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 ¡Gracias!